Fueron más de mil las esterilizaciones de mascotas que se realizaron durante la primera campaña de este tipo en San Javier de este año. Con esto se logró disminuir drásticamente la lista de espera para este procedimiento que acumulaba la veterinaria municipal. Bueno, la verdad que hoy día estamos finalizando. Agradecemos la visita de don Hugo Silva, subverde de la región del Maule, porque la verdad que ha sido de mucha ayuda para poder bajar la lista de espera que teníamos. En principio teníamos alrededor de 1.700, 1.800 perritos en lista de espera para poder cumplir con un compromiso adquirido como comuna que nos pidió el alcalde de poder dar respuesta a entregar esta ayuda a las familias que tienen sus animalitos, sus perros, sus gatos. Y la verdad que hoy día vemos el resultado donde en un par de meses se ha podido cumplir la meta con mucha responsabilidad. San Javier es una de las primeras comunas de la región del Maule que comenzó con los operativos veterinarios para la esterilización de mascotas, los que habían logrado mantenerse desde hace cuatro años solo con recursos municipales. El valor promedio de una esterilización anda alrededor de los 50.000 pesos. Entonces ahí la ayuda también económica y sobre todo también para la tenencia responsable de las mascotas. No solamente se hizo un trabajo acá en la parte urbana, sino que también se fuera a cuatro partes rurales, lo que también es de gran ayuda porque las familias no se tenían que desplazar tanto para poder llegar al lugar, en este caso a la veterinaria municipal, para poder esterilizar sus mascotas. Recursos por 20 millones de pesos que permitieron la ejecución de este proyecto, pero que aún no logra dar total cobertura a las necesidades de la comuna. Bueno, nosotros siempre tenemos alrededor, aquí pasando el dato, tenemos tres proyectos en la base de datos de la Subdere para poder esperar financiamiento. Siempre nosotros vamos a trabajar en esa línea. Los recursos siempre son escasos, pero siempre teniendo un aliado, en este caso como fue la Subdere, el gobierno, creo que vamos a seguir en esta misma línea, insistiendo, buscando los recursos para poder entregar esta solución a las familias de la comuna de San Javier. Durante dos meses, la Clínica Veterinaria de San Javier ha estado realizando estas intervenciones, las que también consideraron cupos para las zonas rurales. Y lo que hemos visto el día de hoy es un proceso bueno, un proceso exitoso, en el cual se ha cumplido la meta, que eran 1.100 esterilizaciones, y no solamente en el ámbito urbano, también rural, en donde los animales asilvestrados pueden también afectar a la fauna nativa. Entonces, en ese aspecto es importante la gestión que se está realizando como municipio, de llegar en forma transversal a los territorios para poder cumplir con las necesidades de las vecinas y vecinas. La necesidad de contar con este tipo de operativos para controlar la población de animales de compañía no es solo una preocupación de San Javier, sino que transversal a todos los municipios del Maule. Sí, tenemos, esta es una de las líneas del programa que tiene la Subdere, muy solicitada por los municipios, porque es muy solicitada por los vecinos de los distintos municipios del Maule, porque sabemos que los municipios son la primera puerta que golpean a los vecinos cuando tienen necesidad. Las mascotas y el cuidado de ellas es una necesidad, y en ese aspecto estamos súper felices de poder llegar a todas las comunas para poder financiar esto que están solicitados por los vecinos. Satisfacción por una campaña calificada como exitosa y que finalmente logró aliviar casi en su totalidad una lista de espera de personas que también han asumido la tenencia responsable de sus mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!